Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de Jusepe Estoy viendo One Piece desde el principio y espero que tú me acompañes en esta aventura Hoy nos toca el segundo arco que se llama Arco Oram Town Es un arco que dura una hora y veinte ¿Vale? Como veo los capítulos, eso lo tenéis en el primer vídeo, ¿vale? Así que si no lo sabéis id para allá, es un proyecto que es bastante conocido y yo lo estoy como retocando aún más, ¿vale? Entonces bueno, si queréis más información, pues veis el primer vídeo que ahí lo explico bastante bien, para no acortar, para no alargarnos un poco más en esto Oram Town, para mí es un arco que yo quizás, una vez que ya tenga más esto en perspectiva, le coja y lo recorte más, me parece un arco que para durar una hora y media cositas que se pueden cortar creo que se puede ver más rápido ¿De qué va el arco? Bueno, pues Zoro y Luffy llegan a la isla, en el que está desacitada y ahí se encuentra con una ladrona de piratas que es Nami, esta persona pues directamente hace como conoce a Luffy porque le están siguiendo a los piratas y lo que hace esto es que Luffy final es capturado por la bandera de Buggy Buggy es un pirata que tiene que esto es un cosplay improvisado de Buggy, ¿vale? Buggy es un pirata que tiene el poder también de una fruta demoníaca como lo hace tiene Luffy, Luffy tiene el poder de la goma y Buggy tiene el poder de poder dividirse en partes, ¿no? cada extremidad, pues lo cual es divertido y tal, entonces capturan a Luffy y Nami hace como que está de parte de ellos y parece que le va a disparar un cañón y demás pero al final no le dispara el cañón y finalmente la jaula con un Luffy dentro sale volando porque llega Zorro a rescatarla entonces llegan enfrente de una tienda de animales creo que era oriento de comida de animales donde hay un perro que está esperando a su dueño y el dueño obviamente no va a volver el dueño murió porque ahí nos enteramos que llega el alcalde del pueblo y nos enteramos que todo el... la gente del pueblo está exiliada en otra parte remota y él está esperando a su dueño pero el dueño no va a volver está exiliado por culpa de Buggy que ha ido a arrasar el pueblo y entonces el dueño del perro no va a volver entonces ahí vemos un flashback del perrito como cuidaba de la tienda con el dueño como lucha de menos como un flashback bastante bonito en ese momento llega el segundo al mando de Buggy y se enfrenta entre... y tiene como un bicho grande que no recuerdo bien el nombre y se enfrenta con el perro y Luffy también se enfrenta contra él al final resulta que consigue salir de la jaula y vamos al final esto acaba enfrentándose Luffy contra Buggy no hay mucha más historia porque tenemos al alcalde por ahí y al alcalde por el lado tenemos dos o tres peleas pero lo importante al final es que Luffy se lucha contra Buggy y descubrimos que Buggy era... bueno, ha navegado con Sanks en un barco han sido tripulantes juntos y Buggy no soporta a Sanks que Sanks es el que le da el sombrero de paja a Luffy porque por culpa de Sanks tuvo que tomarse la fruta que... del demonio la fruta que le hace poder tener los poderes que pasa que estas frutas no son tan buenas como parecen porque estas frutas si tú te las tomas tienes poderes sí pero luego no puedes nadar entonces es un problema muy gordo cuando realmente eres submarino y tienes que azucar los mares entonces Buggy pues efectivamente nunca le perdonará el hecho a Sanks y bueno, finalmente hay una pelea en la que Buggy pierde de una manera patética y bastante divertida las cosas como son básica pero diversidad y Nami se une a la tripulación entre comillas y van los tres a la siguiente isla más o menos este sería un resumen muy rápido de... de este arco creo que tampoco hay mucha más chicha que cortar en este arco pondría por encima de hecho voy a hacer clasificación de arcos sí, voy a hacerlo pondría por encima el arco de Roman Town por encima de este me ha gustado mucho más veremos a ver cómo van quedando los siguientes arcos en este top nos vemos en el siguiente vídeo y espero que nos sigas acompañando viendo One Piece desde el principio